La Mina de San Albino ¿Qué tal? Nos encontramos hoy en la mina de San Albino ubicado en el municipio de El Jícaro, departamento de Nueva Segovia Uno de los deseos de nuestro amigo Marvin Tompipiola fue que él quería que vinieramos con él a este lugar, así que acompáñennos ¡Hey! Somos Persa Boys Nos encontramos en la mina de San Albino Este era el sueño de uno de nuestros mejores amigos, Don Marvin Pipiola Una de las promesas que nos hizo fue Chavalos, quiero que conmigo vayan a conocer las minas de San Albino O sea, lo que serían las ruinas de las minas Un dato interesante es que la mina se encuentra a 285 kilómetros de Managua A 5 kilómetros desde Jícaro Por aquí pueden ver el tipo de maquinaria que se utilizaba en ese tiempo En esta mina era para sacar oro en el tiempo de Somoza No, de Sandino De Sandino Hace muchos años atrás Algo llamativo de todo esto que estamos viendo según nuestro amigo Ángel que anda hoy con nosotros es que parece que esta mina operaba con vapor Sería bueno ser alguien que sepa la historia Que nos diga como funcionaba esta mina porque es muy interesante Marvin era uno de los primeros riders Toda su vida fue muy encantado de andar en su motocicleta Recuerdo la Honda 185 Y además de eso era encantado de viajar Le encantaba viajar y su frase favorita era Viajen que al final de esta vida es lo único que queda Es lo único que queda Lo único que nos vamos a llevar Los recuerdos de los viajes Hoy estamos aquí Hoy estamos cumpliendo ese viaje Ese viaje que él quiso Él siempre quiso Hacer con nosotros Y hasta el cielo mi viejo Aquí estamos Esto es First of all Denle like, compartan Suscribanse Suscribanse Un molino 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 de rotación O sea lo que vos pensas Un molino como un molino de café O sea lo que estas pensando es que aquel es un dromel y esto es un molino No, eso es un dromel Y ahí abajo esta me parece que es la planta de refinamiento, la pequeña Ajá Material fino Que seguramente sería donde el paso final para el oro Seguramente Ahora que pensas de estas bandas Estas bandas han de haber sido aquí antes Aquí Y Estábamos echando de ver algo interesante Esta parte de aquí Esto que está aquí parece que era un horno Todo el interior de él está formado de ladrillo Todito, todito su interior hay ladrillo Está formado por dentro del ladrillo Es bien interesante Parece que esto era un horno Pero Avisa Si se detiene o no Sale pero la cabeza no se le mira No se le dicen El parque Tendencia en la serie esa Se va creo que a Australia Y se lo dicen allá ¿Qué es lo que dicen? Ya sé que estas grabando pero... Si encuentras cuarzo con esto rojo que es óxido de hierro, teóricamente alrededor o cerca tiene que haber oro. No te dice la cantidad exacta que pueda haber, puede que encuentres un dólar por metro cúbico, como que puede que encuentres diez dólares por metro cúbico o como que un millón de dólares por metro cúbico. Pero donde hay síntomas de cuarzo blanco y óxido de hierro, que es esto rojito, hay otro. No, ahora una palmita. ¡Dale, boli! ¡Muy bien!